Estúpido, voz a la estúpida Dile a tu cariño Yo mismo jure no sufrir por amor De tus carichos estoy cansada Y de tu vida no quiero nada Ya tus carichos no me hacen falta Yo quiero amor, no solo palabras Llegarte al límite de mi paz Mi paciencia, tenerte cerca me produce alergia Llegó la hora de empezar de nuevo Y así luchar por lo que yo más quiero Basta de falsas promesas Si tú eres y otro día eres no Se terminó mi paciencia Mi reloj de arena dijo si acabo De tus carichos estoy cansada Y de tu vida no quiero nada Ya tus carichos no me hacen falta Yo quiero amor, no solo palabras De tus carichos estoy cansada Y de tu vida no quiero nada De tus promesas monedra falsa Y mi condena no decir basta